Al comprar zapatos nuevos de piel, hay un error que cometen frecuentemente los hombres al usar por primera vez los zapatos de piel. Y ahora te voy a decir cuál es ese error y cómo corregirlo. Hola, un saludo, soy Marco Carte y como ven estoy aquí desde mi casa, en el garage, aquí en el taller que tengo aquí acondicionado en mi casa. Y bueno, todos los videos que haga desde aquí serán con una apariencia como esta, no tan agradable en el fondo. Y además habrá ruidos afuera, estoy con el aeropuerto y los aviones pueden pasar aquí cerca y los perros afuera también ladrando. En fin, me disculpan el sonido, pero lo más importante es la información. Y hoy me estaré hablando acerca de un error que cometen, yo diría que la gran mayoría de los hombres. De hecho, platico con amigos preguntándoles y a todos los que les pregunté, todos, escuchen lo que digo, todos cometen este mismo error. De hecho, yo mismo lo cometí por muchos años hasta que tuve la información correcta y bueno, lo corregí. Aquí tengo unos zapatos nuevos que los acabo de sacar de la caja y que lo primero que debo de hacer, o cuál es el error que cometen los hombres, es comprar el zapato y así como salen de la caja, ponérselos y comenzar a usarlos. Te pregunto a ti que me estás viendo, si eres hombre, incluso las mujeres también. Cuando compras zapatos, ¿haces algo con ellos o al comprarlos inmediatamente los usas? Si la respuesta es sí, que inmediatamente los usas después de comprarlo, es cometiendo un error bastante importante. ¿Por qué? Deja y explico un poco. El zapato de piel, al ya no estar en el animal, es la piel del animal, ya perdió su capacidad de regenerarse y por lo tanto se seca, no hay una hidratación natural. Y una vez que ya está en el zapato, después pasa a la bodega, de la bodega a la tienda y puede pasar un periodo de tiempo relativamente largo antes de que llegue a tus manos. En ese periodo de tiempo, la piel ya se resecó, entonces al caminar, esta parte blanda, que es la que se está doblando al caminar, se comenzará a marcar arrugas, lo cual es normal. De hecho, no es que se vea mal, pero cuando la piel ya está reseca, las arrugas comienzan a quebrarse la piel por falta de hidratación. Por ello es importante que frecuentemente hidrates la piel. Pero hablamos del inicio, recién compraste los zapatos. Bueno, cuando los compras, lo primero que tienes es hidratar la piel, asegurarte que está perfectamente hidratada la piel. Entonces, hay tres paus que recomiendo, pero el básico, el principal, el que no debe faltar es hidratar la piel. Ahora te voy a mostrar los tres paus que yo recomiendo. Ok, empezamos con el primero, ¿cuál es hidratar la piel? Tengo esta, es como una franelita, es muy, muy suavecita. Es como, parece como esas cobijas de bebé, es muy, muy suavecita. Ahora, esta no es de algodón, por lo tanto, no lo recomiendo para friccionar, para tallar el zapato, solamente para quitar el polvo. Esto, solo para quitar el polvo, no lo uso para crear fricción. Para eso tengo una que es 100% algodón. Esto nada más, porque me he dado cuenta que estas franelitas agarran muy bien el polvo, quitan el polvo muy bien. La otra alternativa que tienes, pero un zapato nuevo, es un cepillo. Yo tengo ese cepillo que es única y exclusivamente para quitar el polvo de los zapatos. Pero este, lo uso cuando ya el zapato lo usé, que ya tiene polvo del camino. Ellos están nuevos, por lo tanto, no es necesario pasar el cepillo. Con este trapito, o con esta franelita, es suficiente para poder quitar el polvo. ¿Ven? Muchos ríos allá afuera, una ambulancia. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo voy a usar este acondicionador para piel. Esta marca, que es la Brick 4. La he usado por un tiempo, me parece una buena marca. Es hecha aquí en Estados Unidos. Y la recomiendo. Digo, no, ningún motivo en especial, puedo usar cualquier acondicionador que tú quieras. Puedes ponerlo con la mano, no te va a hacer ningún daño a la mano. Este producto es natural. Entonces, no va a causar ningún daño. Otro es usando guantes o usando una franela o un trapo como este. Es una camiseta vieja, donde puedes también, si quieres, darle, usarla con esta forma y colocarla con los dedos. Puedo usar cualquier cosa, está bien hecha. Yo, por lo pronto, voy a usar el guante. Me siento más cómodo usando los guantes de que yo voy a ponerme el guante para poner el acondicionador. Y comenzar a poner, y colocar de esta forma nada más. Voy a poner también aquí en la lengüeta. Y eso es todo. No se adquiere tampoco demasiado. Lo que coloqué en la punta, fue suficiente para toda la parte de enfrente, incluyendo la lengüeta. Uso los guantes porque tengo mayor control. Aquí con los dedos puedo entrar aquí. Ahora voy a usar un poco más para poner en el costado y la parte de atrás. Es solamente pasar por encima, no hay que hacer fricción, no hay que tallar con fuerza. Es algo suave, casi como si fuera un masaje para la piel, sin meter mucha presión. Muy bien, ahí está. Y voy a hacer lo mismo con el otro zapato. Bien, es suficiente. Ahora hay que esperar unos 15, 20 minutos a que la piel absorba el acondicionador. Muy bien, ahora es tiempo de darle una cepillada. Cepillar el zapato. Tener cuidado de no ir a golpear al hacer el cepillado. No golpear con la madera porque puede causar daño a la piel, obviamente. Entonces, tener mucho cuidado para no golpear la piel. Bueno, el siguiente paso es colocar crema, crema pulidora, color negra. Y quizás pensar, bueno, el zapato está nuevo, no está rayado, no está ningún daño en la pintura. ¿Por qué poner pintura o crema color negro? Bueno, porque número uno, le va a dar una mayor protección al zapato. Pero dos, va a emparejar el tono. Quizás pueda tener algunas talloncitos, algunas imperfecciones en cuanto al tono. Y esto va a ayudar a emparejar el tono y va a dar una vista más firme, más sólida. Pero además, repito, protege el zapato. Como pueden ver, eso no son unos Oxford. Tiene una entrada abierta. Y voy a ponerle crema también aquí adentro en la lengüeta. Esto no lo hago todo el tiempo solamente porque es la primera vez y quiero protegerlo. Entonces, voy a ponerle cinta en la parte interna del zapato, de aquí, de esta parte, porque no quiero que se vaya a manchar con la pintura. Voy a agarrar esta cinta y voy a colocarle aquí en la parte interna. Ya una vez que le coloqué la cinta aquí adentro, repito, no lo hago todo el tiempo que le voy a poner cera, limpiar el zapato, pero aquí en este caso sí porque una vez más no quiero manchar la parte interna. ¿Cómo lo voy a colocar? Con una franelita, en este caso es de una camisa, una camiseta vieja, yo coloco aquí mis dos dedos en esta parte y voy a dar vuelta así. Paso por atrás y aquí voy a detenerlo. Ahí ya me queda cómodo para poder manipular esta franelita. Voy a agarrar aquí, agarrar un poco y hacer aquí un poco de tapa aquí y comenzar a colocarlo aquí en todo el zapato. En la parte interna también la lengüeta. Bueno, para eso fue que coloqué entonces la cinta. Y aquí voy a tener la horna de zapato porque se puede ejercer un poco más de presión, pero aquí es importante que la crema sí penetre un poco más en el zapato. ¿Bien? Y esto es lo que voy a hacer con todo el zapato y también con el otro. Y aquí voy a comentar algo porque por estar en el video me descuidé. Y una cosa que es recomendable es tener el guante puesto al poner la crema con pintura porque miren los dedos. Entonces aquí es importante, me descuidé por estar platicando, pero tengo aquí un producto que sirve. Este lo usan los mecánicos, es para desengrasar. Es muy bueno. Voy a agarrar un poco aquí. Es como si fuera esfoliante, como si fuera tierrita. Y esto levanta muy bien la pintura. Te van a ver cómo comienza a limpiar completamente la mano. Lo bueno es aquí echar agua, pero como estoy, quiero terminar. Voy a agarrar otro trapo que tengo. Simplemente me voy a quitar el exceso de este producto. Que repito, es mejor enjuagártela, echar agua y enjuagarlo. Pero este producto limpia muy bien. Es para mecánicos. Ahora sí, colocarme el guante. Dicen por ahí que ahogado el niño, tapan el hoyo, ¿verdad? Pero bueno, se me olvidó y ahora aprovecho para darles el consejo. Que siempre tengan el guante puesto si no se quieren manchar su mano. O pueden utilizar algún otro producto para poner la cera. No tiene que ser con la mano. Puedo usarlo con alguna otra brocha o con esas esponjas. Yo porque me gusta hacerlo con la mano, pero repito, no tiene que ser así. Ahora, si lo van a hacer con la mano, pues síganme este consejo de dejarse el guante puesto. Estoy bien. Voy a moverlo aquí para otra parte. Voy a dar la vuelta acá. Aquí está. Y voy a continuar. Entonces, espero unos 20 minutos. Vamos a esperar que la crema se seque y se absorba también en la piel. Vamos a esperar unos 20 minutos. Ahora es tiempo de, con el cepillo, crear fricción. Es pulir la piel. Y de esa forma se va a activar. Va a crear brillo. Un poco más de brillo. Y también, pues, si queda algo de pintura, algo de lo que es la crema entre las costuras, pues con el cepillo se va a quitar. La idea aquí con esto es utilizar un cepillo que solamente lo uses con zapato negro para no mezclar colores. Por supuesto que si fuera de otro color y el zapato negro no pasaría gran cosa. El negro va a cubrir cualquier color. Pero si usa un cepillo de color, zapato negro, se puede contaminar las cerdas aquí, los pelos estos de caballo. Y con un color de zapato más claro puedes contaminar. Es decir, que si usa un cepillo para cepillar zapato negro, que solamente sea para zapato negro. Bien. La forma de hacerlo es de una forma uniforme y ejerciendo algo de presión. Ok, voy a hacer esto con los zapatos para continuar con el siguiente paso. Ahora con este trapito también de algodón, voy a darle una limpiada extra. Solo para estar seguro que toda la pintura está uniforme. Siempre, a veces levanto un poquito, mira. Por eso me gusta al final, después de cepillarlo, pasarle este trapo. A todo el zapato, así. Si quiero crear fricción, porque estoy buscando sacar brillo, estoy buscando crear un tono uniforme. Y ustedes pueden ver como ya el zapato agarró un brillo más parejo, más uniforme. Bueno, a este punto, a este punto que he llegado, sería suficiente. Aquí tú puedes parar ya y habrías hecho lo suficiente para tus zapatos y poder usarlos sin ningún problema. ¿Qué fue lo que hice? Coloqué acondicionador y después le puse crema, crema pulidora. Y de esta forma los zapatos, pues ya están listos para ser usados. Sin embargo, yo aún recomiendo un paso más e incluso dos pasos más. ¿Cuáles son? Bueno, aquí vamos al siguiente paso. Ahora voy a colocarle, voy a buscar aquí, ¿qué color tengo aquí? Este es color azul. Este no es. Aquí está, como siempre, el último, ¿no? Aquí está. Aquí está este color negro. Muy bien, ahora es una marca Zafir. Esta marca es importada, no es hecha aquí en Estados Unidos. Muy buena, muy buena calidad. Es un tamara que también utilizo. Esta es cera. Este es cera, suplemento, pero es con cera color negro. También hay cera que es color natural. Si no tienes el tono igual que un zapato, pero negro, bueno, es un color muy básico. La cera, si la colocas o lo colocas demasiado en la parte más blanda, donde se hacen las arrugas, donde se dobla, puede crearse unas cuarteaduras con la cera. Por eso, aunque sí voy a colocar cera también en esta parte, solamente voy a poner una sola capa. Donde voy a poner más cera es en la parte del cap. En el frente y también en la parte, a un poco aquí de atrás. Son palabras en las partes duras. Ahora, una vez más, por la experiencia, voy a colocarme los guantes. Bien, voy a colocar los dos de una vez. Con el trapo que es de algodón. A la vuelta aquí y voy a... Aquí está ya. Es tomar con el dedo así y entonces comenzar a poner en todo el zapato. No es colocar tampoco tanta cera aquí en esta parte del doblez. Pero voy a colocar unas seis, siete, ocho capas de cera aquí en la parte de enfrente. Bueno, ahí está, cera. Huele muy rico. Es un muy buen producto. Ahora, también, todo este proceso es de esperar. Aplicar y esperar. Aplicar y esperar. Tenemos que esperar que pasen otros 20 minutos, tal vez. Es dejarlo ahí a que esto se termine de absorber y secar la cera. Y entonces darle la cepillada. Y proceso muy similar a lo que hice con la crema. En lo que es la parte de enfrente. Si colocas la cera y lo estás friccionando con un poco de agua fría, puedes crear lo que se conoce como el efecto espejo. La parte de enfrente. Así es de que no me interesa tener el frente demasiado brilloso. No quiero hacer el efecto espejo. Muy bien, ahora ya pasaron unos minutos y es tiempo de cepillar, meter fricción también a la cera para pulirla. Y después voy a usar también el trapo para una limpieza. Lo mismo que hice con el, cuando puse la crema. Un cepillado firme, parejo. Y va a ir sacando brillo y va a ir puliendo, también creando la fricción sobre la cera. Y se va a activar y vamos a ver. Y aquí vas a ver cómo va, se va creando el brillo. Un brillo muy parejo, muy bonito. Pero sobre todo, que es la parte importante, la protección de la cera sobre el zapato. Esto para si cae agua o hay un, o el clima, hace climas cálidos que hace calor, lo hace frío. Todo eso, todo eso afecta a la piel. Entonces, este tratamiento que le acabamos de dar va a proteger perfectamente tus zapatos. Para que duran muchos años más y sobre todo para que se vean bien. Pero no solamente es que duran muchos años, sino que duran muchos años luciendo bien. Que no se vean agrietados y que no se vean en mal estado. Ok, entonces ese trabajo. Todo el zapato hay que, hay que cepillarlo. Parejo, voy a hacer eso con los dos zapatos. Muy bien, como ven ya, va tomando brillo. Un brillo muy parejo. Pero también, para seguir dando mayor firmeza al color, voy a usar esta franelita de algodón. O este es cualquier tela que sea de algodón. Y voy a darle una fricción, una limpieza mayor aquí al zapato. Para crear todavía un mayor brillo, una mayor firmeza en el tono. Una vez más, por eso es indispensable el tener esta horma de zapato allá adentro. Que te permita hacer esa presión sobre el zapato. Bien, como ven, está agarrando un brillo muy, muy bonito. Muy parejo. El color se reafirma. El color negro se ve muy sólido. Mejor que cuando salen de fábrica, por supuesto. Vean qué bonito resultado se tiene. Ahora, este proceso llevo ya una hora tal vez aquí o más, no sé. Porque es aplicar y es esperar. O sea, esto es cuestión de paciencia. Pero miren el resultado. Vean qué bonito brillo. Parejo. Ahora, aquí ya pueden parar. Y repito, desde el principio, desde que pusimos solamente el acondicionador, pueden parar ahí. Suficiente. O debería hacer lo mínimo. Y después colocar la crema. Cuando ponen la crema, también pueden poner la crema y parar ahí. Y ahora estoy colocando cera. Y podríamos perfectamente parar aquí. Bueno, ahí están. Como ven, tiene un brillo muy parejo. Podría continuar, sobre todo aquí, colocando más cera con un poco, con agua fría, con alcohol. Y frotar por varios minutos y sacar más brillo en la punta. Sin embargo, el motivo del video no es ese. Es solamente mostrarles qué hacer antes de usar sus zapatos. Pero hay un cuarto paso que tal vez también pudieras considerar. Y es un protector, un repelente de agua. Un poco de este protector para si cae agua, si estás en un momento lluvioso o algo, está protegido aún más tus zapatos. Y una última recomendación, aparte de siempre recomendarte que le coloques hormas de manera de cedro. Y aparte de eso, siempre es recomendable también comprar estas bolsas de algodón. 100% algodón para que guardes ahí tus zapatos. Y entonces se quedan perfectamente limpios, libres de polvo. Y bueno, ya así los vas a guardar. Y la próxima vez que los quieras usar, van a estar perfectamente presentables. Bueno, así fue el final de este video. Espero que te haya sido de interés. Y si te parece una información importante, te invito a que la compartas. Y si eres parte del canal, te agradezco. Y si no, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Bueno, me despido. Y como siempre, mucho éxito. Y si te parece una información importante, te agradezco. Gracias por ver el video.